hola voy a explicar cómo se toca el violín 2 de aires en sol estamos en sol mayor y lo que les recomiendo es primero hacer la escala de sol mayor para encontrar el link de esa escala está aquí en el canal lo van a encontrar aquí en la descripción del vídeo y no olviden hacerla conocer bien primero por donde nos vamos a mover la tonalidad y todo esto bueno bueno vamos a empezar con entonces aires en sol tenemos aquí nuestra partitura aires en sol empieza con un silencio de cuatro tiempos y después encontramos otro silencio de un solo tiempo entonces este silencio se llama silencio de redonda y este silencio de negra como sería entonces nuestra entrada sería así un dos tres y un dos tres cua uno re mi re mi silencio re silencio re dos tres cua uno dos tres cua un re mi re mi silencio re silencio y re después de hacer la repetición no toco esta casilla lo que hago es llegó acá y salto a la segunda casilla en qué momento cuando estoy haciendo la repetición primero lo hago hasta acá repito con el silencio y todo y cuando voy acá ya no toco la primera casilla sino que me voy para la segunda casilla símbolos que encontramos acá importante arco hacia arriba este símbolo arco hacia arriba para entrar en el re mi re mi re mi re 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 bueno vamos al pizzicato un momento para ver las notas como serían las notas tenemos las notas entonces que serían de la siguiente manera re mi re mi re 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 ok vamos a confirmar estas notas efectivamente re mi re mi re re recuerden debemos respetar los silencios ya que hacen parte vital de la música que no se nos olvide entonces tenemos otra vez nuestro nuestro pizzicato vamos vamos a hacer otra vez vamos a hacerlo con un poco de metrónomo un poco más lento a esta velocidad yo creo mis 47 1 2 2 2 1 2 3 1 2 con arco hacia arriba con arco hacia arriba vamos a hacerlo ahora con la partitura y vamos a observar esta pantallita para el arco aquí donde estoy yo entonces voy a tocar otra vez y van a ver como manejo el arco hacia arriba bueno también importante ser conscientes de cuantos tiempos en silencio es que debemos esperar bueno metrónomo dos tres y un dos tres cuatro y re mi re mi silencio re silencio y tres bien listo eso se repite saltamos a la segunda casilla importante no son notas cortas vale entonces que no nos suene corto sobre todo cuando hacemos el mi silencio re silencio y re vale entonces re mi re mi paro re paro y re bueno sigamos avanzamos ok después de esto vamos aquí a esta sección pero primero cuántos silencios tenemos aquí tenemos un silencio de blanca con puntillo cuánto nos representa este silencio nos representa tres tiempos en silencio cuando tocamos este re contamos tres tiempos en silencio después viene un silencio de redonda este silencio nos representa cuatro tiempos entonces ya vamos siete ¿por qué? porque tres más cuatro son siete tiempos en silencio y viene un silencio de blanca atención que se parece mucho al de redonda pero no es igual les invito a que lo analicen este silencio de blanca dura dos tiempos entonces tres más cuatro más dos es igual a nueve nueve tiempos en silencio y entramos con arco hacia abajo aquí aparece otro de los símbolos del arco que significa arco hacia abajo que ya apareció antes re tercer dedo en cuérdala do segundo dedo pegado al primero atención pegado al primero en cuérdala segundo dedo pegado al primero en cuérdala es este do natural después sí primer dedo en cuérdala la al aire y otra vez sí ¿cómo sería esto? vamos a leerlo un momentico aquí con el metrónomo ¿vale? ¿cómo sería esta parte? dos, tres, cuatro un, dos re, dos, i la, si ¿vale? blancas duran un poco más que cada negra bueno pilas con eso vamos al pizzicato re, dos, i, la, si un, dos, tres, cuatro un, i re, dos, i, la, si el do es natural pegado al primero de nuevo un, dos, tres, i un, i re, dos, i, la, si vamos con arco el arco es hacia abajo vamos con la partitura y tocamos un, dos, tres, cuatro un, i re, dos, i la, si ¿ok? otra vez un, dos, tres, cuatro un, i re, dos, i la, si bueno si me preguntan ¿qué es esta F? ¿qué es esta MF? ¿qué es esto? son matices de volumen ¿ok? MF significa mezzo forte o sea más o menos forte F significa forte es fuerte ¿cierto? y esto significa un diminuendo o decrescendo es como si tú cogieras y le bajaras al equipo ¿sí? aquí estaba duro y lo fuiste bajando hasta que llegaste a la nada ¿sí? esto te invito a que lo trabajes en clase con tu profe los matices aquí en este video quiero mostrarte lo que significa cada cosa que está aquí plasmada en la partitura y cómo se toca en ritmo y en notas bueno importante para hacer este tipo de matices manejarlo ya sea con presión de peso de la mano derecha que es la que se encarga del arco o también con cantidad de arco ¿sí? entre más arco en tiempos rápidos es más fuerte y entre menos arco en tiempos rápidos es piano es más pasito bueno vamos a seguir otra vez a sumar silencios este es de dos tiempos este es de cuatro y cuatro en total ¿cuántos tiempos tenemos entonces? en silencio tenemos fácil diez tiempos ¿vale? cuatro y cuatro ocho más dos diez después de esos diez tiempos vienen estas lindas figuras sí, 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 la sol te invito siempre a que primero leamos con la voz y leemos dos, tres, sí, 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 la sol bien te quiero invitar a que me digas de cierta manera primero que todo ¿qué significa este punto? dime allá tú al otro lado de la pantalla al otro lado de la pantalla ¿qué tenemos acá? muy bien si dijiste que es un golpe corto se vale esto podría ser espicato, martel, estacato pero bueno por lo pronto lo vamos a dejar en estacato algo corto sonidos cortos ¿sí? por lo tanto cántalo así como lo vas a tocar no hagas sí, 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 sí porque así no lo vas a tocar cántalo como lo vas a tocar sí, 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 la sol ya aparece otra vez aquí nuestra dinámica entonces primer dedo en cuerdala todo esto después otra vez primer dedo en cuerdala cuerdala y tercer dedo en cuerda re vamos a tocar en pichicato esa parte primero y ya empezamos después con arco un dos tres y sí, 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 la sol voy con la otra cámara sí, 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 la sol con arco vamos con arco va un perdón perdón perdón, cambio la partitura a ver partitura te me fuiste a ver, aquí estás partitura sí sí, 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 la sol golpe corto poquito arco nada de exagerar la presión contra la cuerda un dos tres y sí, 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 la sol bueno lo que sigue vamos a leerlo pero primero vamos a identificar cómo se hace este sol tercer dedo en cuerda re así como terminamos en este cuerda la primer dedo en cuerda la segundo dedo pegado al primero no se les olvide en cuerda la después tenemos tercer dedo en cuerda la re re después cuerda mi 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 y la última nota es un fa primer dedo en cuerda mi esto es muy importante identifíquelo primero hay que identificar cómo hago la nota después lo más importante es identificar cómo hago con el ritmo ok eso sí que es muy importante bueno entonces tenemos lo siguiente ritmo un dos tres sol la si do re re mi mi fa cántalo conmigo varias veces vamos si tienes que repetir esta parte del video setenta veces hazlo primero cántalo listos dos tres y sol la si do re re mi mi fa de nuevo un dos tres y sol la si do re re mi mi fa ok vamos entonces al pizzicateiro pizzicateiro entonces un dos dos tres y sol la si do natural re re mi mi fa el do natural recuerden do natural otra vez dos tres y sol la si do re re mi mi fa con arco con arco normal hacia abajo tocamos hacia abajo y con buena postura dos tres y sol la si lo natural ok otra vez dos tres y sol la si do re re mi mi fa de nuevo un dos tres y sol la si do re re mi mi fa muy bien muy bien recuerden primero leemos repitan este video las veces que sean necesarias por secciones no dejen que el video pase derecho y asumamos que ya no la sabemos si estudiemos por secciones estudiemos los detalles lo que sigue es muy importante porque tocar en cuerda sol es a veces un poco tedioso porque está arriba el codo y es más fácil asestensionarse es una cuerda muy gruesa entonces los dedos tampoco como que oprimen la cuerda a veces como uno deseara estamos en P P que significa piano pianísimo cuando aparece aquí y abajo significa algo de volumen ok y este P nos indica entonces que toda esta parte que viene es piano hasta acá que hay un crescendo ametsoforte esto es si segundo dedo en cuerda sol este es do tercer dedo en cuerda sol viene re si segundo dedo en cuerda sol listos entonces si do re si y aquí viene un lindo y delicioso fa sostenidos también también el mismo segundo dedo en cuerda re vale entonces aquí este segundo dedo fue en cuerda sol y aquí este segundo dedo es en cuerda re si fa después mi primer dedo en cuerda re re cuerda re y fa sostenido segundo dedo en cuerda re voy a hacer voy a hacer eso en pizzicato si do re si fa mi re fa si do re si fa mi re vamos ahí entonces pizzicato estudien bien primero esto con pizzicato para que cuando coloquen el arco estén más tranquilos con la mano con las dos manos un dos tres el si si do re al aire si ese mismo si tuvo que haber caído de tal manera que sienta la cuerda re también no sé si se alcanzan a ver ahí casi que cae en la mitad de las dos cuerdas entre cada cuerda pero lo que hizo fue hacer si y después vengo aquí al fa sostenido es para no tener que hacer esto si no si no paso acá si fa es como que se desliza el dedo hacia el lado un poquito si fa vale vamos a ver la apertura otra vez estamos hablando de este si fa mi re mi fa otra vez voy a hacer estos dos compases atención si do re si fa mi re fa si do re si fa mi re fa y dice así pilas tres y si do re si fa mi mi re fa ok recuerden repetir el video donde necesiten ver otra vez vamos a la partitura y vamos a tocar con arco ese arco es hacia abajo normal y tenemos entonces nuestro amigo metrónomo dos tres tres y si do re si fa mi re fa su es el re fa ¿no? re fa de nuevo vamos a hacerlo conmigo tres y si do re si fa mi re fa listo listo vamos lo que sigue vamos bien lo que sigue entonces es sol la si sol la dos y la sol ¿vale? como es en partitura sol la si sol la dos y la sol a ver aquí y aquí entonces sería así pizicato para entenderlo sol la si no quito el primero sol ahora si la do pegado al primero si la sol recuerden que el do sostenido siempre el do perdón va a estar siempre pegado al primero do natural en este caso ¿no? sol la si sol la do si la sol bien como sería con arco y partitura vamos un dos tres y sol la si sol la do si la sol dos tres si do sostenido ahora si viene a ser separado del primero vale voy a colocar la otra cámara quiero que observen como es la dos y la sol si do si do a ver a ver vamos entonces a lo que sigue el lado sol la si sol la dos y la sol vale después viene aquí si el do sostenido que les comentaba do sostenido aquí bien bonito entonces desde el dieciocho va a tocar desde el compás dieciocho un un dos dos tres y sol la si sol la dos y la ahora sol dos tres si do sostenido separado do si para los que no se acuerden la diferencia visual es prácticamente esta que les voy a mostrar acá listo vamos a ver en pitticato como es la diferencia del do natural el do sostenido no se les olvide do natural que es casi toda la canción es acá pero cuando aparece ese signo de numeral detrás de una nota quiere decir que esa nota que está ahí al frente pegadita es sostenida en este caso el do do ahora do sostenido miren la diferencia tan corta lo muestro aquí en la otra cámara do natural do sostenido este es el que necesitamos aquí en este compás el do sostenido ya les muestro el compás aquí justo acá do sostenido si ven este signo de hashtag bueno se llama sostenido y afecta a todos los does que estén en este compás en este caso hay dos does si entonces sol la si sol la dos y la sol si do sostenido do sostenido vale para que lo tengan en cuenta a la hora de tocar bueno seguimos entonces tocando desde el compás dieciocho otra vez va un dos tres y sol la si sol la do si la sol dos tres si do sostenido do y re la mi la fa entonces re tercer dedo la al aire mi al aire la al aire y fa ok esa parte considero que está muy difícil muy fácil entonces no hay necesidad de pronto hacerlo en piscicato pero cualquier cosa ya saben pueden devolver el video y verlo verlo varias veces bueno ok listo estamos ahora con lo que nos sigue esperamos ocho compases y después tenemos un piscicato vamos a leerlo voy a dejar aquí un poquito la hoja y ahora vamos aquí entonces a leer esto ocho compases de espera recuerden contar bien vale y viene entonces un silencio negra hacemos mi si qua un si si qua un mi si qua un dos tres qua un mi si qua un la la qua un si si un un la 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 mi eso es lo que tenemos que tocar vamos a hacerlo en piscicato como estáis sugeridos pero mi recomendación es háganlo con arco para poder tener más claridad de la afinación vale vamos entonces a hacer esa parte listo esto dice así voy a contar entonces cuatro y ya entro el silencio de negra un dos tres y un mi si cuerda al aire y después y si si primer doble en cuerda la y mi si dos un dos tres cua y mi si dos y la la dos y si si y la 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 mi bien 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 recuerden siempre tener una buena postura aquí en la mano nada de engarrotarla ni apretarla ni pegar al mango del instrumento eso bueno vamos entonces a mirar los arcos como son en esa parte y dice así entonces recuerden no hay arco porque es pizzi cato bueno bien entonces vamos a seguir ya prácticamente al final donde dice arco si se dan cuenta aquí abajito voy a subirla un poquito entonces ahí donde dice arco aquí empieza primer dedo en cuerda re perdón primer dedo en cuerda la se llama si otra vez el si después tercer dedo en cuerda la se llama re re segundo dedo en cuerda la se llama do do primero eh perdón eh segunda cuerda al aire en el violín es la la después seguimos con otra vez segundo dedo en cuerda la si si la la estaba ebria tenemos entonces lo que viene con arco y dice que es arco hacia abajo atención notas cortas los punticos significa que son notas cortas fuerte y vamos a hacer lo siguiente tenemos si si primer dedo en cuerda la re re tercer dedo en cuerda la do do segundo dedo pegado al primero en cuerda la 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 cuerda al aire después si si primer dedo en cuerda la 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 otra vez si si primer dedo en cuerda la 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 aire después sol tercer dedo en cuerda la re perdón sol otra vez después la la aire do segundo dedo pegado al primero en cuerda la aquí es importante colocar el do que es el segundo dedo pero también el primero porque después hacemos si bien le damos la un momento vamos a leerla ahí con nuestro amigo el metrónomo un dos tres y si si re re do do la 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 si si la la si si la la sol sol la do si bueno muy importante aquí lo siguiente tenemos otra vez casillas recuerden desde acá vamos así derechito por aquí hasta aquí y otra vez se repite desde acá derechito pero aquí ya no hay no llegamos hasta donde habíamos llegado la primera vez sino que saltamos a lo que sigue segunda casilla recuerdo y reitero por favor el segundo dedo es pegado al primero pilas vale segundo pegó al primero entonces tenemos lo siguiente es así ok nada de apretar nada de tensión simplemente las dos yemas están ahí redondito los dedos bueno segundo segundo dedo pegado al primero en cuerda la se llama do natural si bueno vamos a tocar en pizzicato entonces esa parte un vamos con nuestro amigo el metrónomo y dice un dos tres y si si re re do do la quiero aclarar algo tengo el si y después coloco el re pero de una vez cae el do pegado al primero practiquen esa postura si do pegado y re bueno un y dice un dos tres y si si re re do do la la si si la la si si la la sol sol la do natural si dos y dos y si re re do do la la si si la la si si la la si la la segunda casilla to do la do si es dos y acuérdense bueno vamos entonces con arco como sería esto con arco vamos a colocar la partitura recuerden donde estamos estamos aquí y si 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 la la si si la la si si la la si si la la sol la do natural si dos y hacia arriba do si si re re do do la la si si la la si si la la segunda casilla do do la do si recuerden notas cortas sin nada por favor si nadie genera atención o hacerle más fuerza en más peso al arco el necesario bueno tenemos que relajar para que sea el peso natural del brazo el que se encargue bueno vamos entonces a tocarla completa mucha atención y recuerden el vídeo véanlo no dejen que pase completo sino repitan los fragmentos que tienen que estudiar bueno empezamos con arco hacia arriba recuerden que empezamos con silencio de redonda dice así violín dos completo para tocar ahora si ya lo tienes puedes unirte conmigo y tratar de tocarlo al tiempo bueno metrónomo en 100 vamos aquí estoy colocando el metrónomo mix a ver 109 no dirigentes metrónomo 100 ok listo vamos nuestro amigo el metrónomo fiel amigo listos 1 2 3 y 1 2 3 4 y re mi re mi silencio re silencio y re repito 3 4 1 2 3 4 y un 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 y re dos y la si tres cua un dos tres y corto y corto si 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 la sol talón sol la si do re re mi 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 fa silencio y si do re si fa mi re fa sol la si sol la si sol la do si la sol dos tres si do sostenido do ahora re la mi al aire ca dos tres cua un 1, esperamos 8 compases, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ojo, 8, 2, 3, 4, 1, mi, si, y, si, si, silencio, silencio, silencio y 1, 2, 3, 4, y, mi, si, silencio, silencio, la, la, silencio, silencio, si, si, silencio, silencio, la, la, mi, un, esperamos, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Si, si, re, re, do, do, la, la, si, si, la, la, si, si, la, la, sol, la, do, si Do hacia arriba Do, si, si, re, re, do, do, la, la, si, si, la, si, si, la, la, sol, sol Aquí vamos a hacer algo Vamos a repetir esa última parte Porque no alcanza a salir en nuestro recuadro, ¿verdad? Desde acá, vamos a tocarlo desde acá Atención, con metrónomo desde acá Vamos Un, dos, tres, y Si, si, re, re, do, do, la, la, si, si, la, la, si, si, la, la, sol, sol, la, do natural, si Dos, y Do, si, si, re, re, do, do, la, la, si, si, la, la, si Segunda Do, do, la, do, si Entonces ahí pase a segunda casilla Recuerden, practiquen lo primero en pizzicato Hagan la escala de sol mayor Por favor, esa escala la vamos a encontrar Justo aquí en la descripción Primero la escala de sol mayor Para conocer bien la tonalidad donde vamos a tocar Tengan la partitura en la mano Subrayen lo que tengan que subrayar Y no olviden suscribirse al canal Ok Bueno Éxitos en el estudio Y no olviden suscribirse al canal